¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarles, gracias a todas aquellas que siguen conectándose para su estudio del libro de Juan. Vamos a hacer una oración para iniciar esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque Tú has sido muy bueno con nosotros, Padre, porque en medio de dificultad, Señor, en medio de incertidumbre, Padre, Tú estás con nosotros. Te damos las gracias por Tu obra en nuestra vida, Señor, por el trabajo que sigues haciendo en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que cada uno de estos días, con cada minuto, Señor, con cada hora, pueda ser aprovechado, Señor, en el conocimiento de Ti, en el conocimiento de Tu obra, que nuestra vida, nuestro carácter pueda crecer, Señor, en Ti, que pueda crecer, Señor. Y, Padre, te doy las gracias por este tiempo como hermanas. Te doy muchas gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor, de las que se congregan con nosotros en Vida Nueva para el Mundo. Gracias también, Señor, por las personas a las que Tú nos has permitido tener acceso, Señor, de otras congregaciones, de otros lugares. Te pido que Tú nos bendigas, nos sigas guardando en Tu paz, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar en el estudio del libro de Juan. Las que lo han venido siguiendo, pues se han dado cuenta que estamos por llegar ya a la culminación del tiempo, de la vida y de la obra de Jesucristo. Cuando Él vino a este mundo a morar entre nosotros, estamos en el capítulo 14. En el capítulo 14, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia, si abren su Biblia, en el libro de Juan? Y vamos a leer, dice así, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Bueno, leímos hasta el capítulo 14, más o menos tengo el planeado llegar a este versículo. Vamos a ver si se puede. Y bueno, vamos a estudiar un poco cuál fue el contexto en qué momento se encontraban estos discípulos con Jesús como protagonista. Y bueno, vemos que venían justamente de la cena, de la última celebración de la Pascua que los discípulos junto con el Maestro habían celebrado. Habían venido de un tiempo de amor, yo no puedo decir otra cosa, de una declaración hermosa de amor de Jesús, del Padre para con ellos. También venían de un tiempo en el que Jesús les había enseñado cómo era que actuaba un verdadero siervo, una persona que seguía en espíritu y en verdad al Padre. Cómo era que se tenía que conducir. Jesús les dijo, ¿sabes? ¿Entendieron lo que está pasando? Tienes que hacer lo mismo que tú estás viendo. Tienes, además de eso, versículos más adelante, tienes que amar a tu prójimo como yo te estoy amando. Y ese es el principio del cristiano, ese es el principio del cristianismo. Vimos también en este contexto el momento en el que Judas entrega a Jesús. Jesús lo delata entregándole el pan en la cena. También anuncia que Pedro lo traicionaría, aun cuando Pedro le había dicho, Señor, si es necesario, yo daría mi vida por ti. O sea, Pedro expresa esas palabras en la ligereza de sus palabras, en la ligereza de su carácter. Le dice Jesús, yo jamás te haría un daño, haría algo que te pudiera lastimar. Y bueno, después de que se enteran los discípulos de que uno de ellos lo traicionaría, se enteran también de que uno de ellos lo traicionaría. En esto, los discípulos se encontraban terriblemente acongojados, terriblemente angustiados. También habían sido anunciados de que el rey a quien ellos seguían, su maestro, iba a dar su vida, iba a ser pues lastimado. Jesús mismo se los anunció en el versículo 3 del capítulo 13. Entonces, los discípulos se encuentran tristes, los discípulos se encuentran viviendo una situación difícil, viviendo una situación desconcertante. Cuando yo leí este pasaje dije, es que es justo exactamente lo que nosotros ahora estamos viviendo, un tiempo difícil, un tiempo desconcertante, un tiempo en el que escuchamos muchas malas noticias, un tiempo en el que no sabemos lo que va a ocurrir. Es justo este momento en el que Dios te habla y te dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Un Dios hermoso, un Jesús amoroso, preocupado, fíjate nada más, no por lo que él iba a vivir. En ese momento le interesaba dejar esto en tu corazón, en el corazón de los discípulos, les dice, sabes que mira, este mundo caído y maldito por el pecado, está envuelto por problemas, está envuelto por pruebas, sin embargo tienes que saber una cosa, no dejes que tu corazón se turbe. Esta es la definición original de esta palabra, no se turbe vuestro corazón. De la traducción del inglés dice, no dejes que tu corazón se turbe. La traducción de la nueva versión de la NTB, perdón, la nueva traducción viviente dice, no dejes que tu corazón se turbe. Y Dios nos dice, mira, no se trata de que tú pretendas ignorar, hacerte el que no sientes, hacerte el que no ves todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque claro que es doloroso, claro que la carne nos lastima saber la cantidad de personas que se encuentran enfermas, muy seguramente cercanas a nosotros, la cantidad de personas que están partiendo, algunas con el Señor y otras en desconocimiento de Dios y están partiendo otro lugar que tú ya sabes dónde es y sabes que Dios te dice, mira, no se trata que tú vivas en ignorancia, se trata que tú estés informado de todo aquello que va a ocurrir, pero que en medio de esta tragedia, que en medio de esta tribulación puedas tú estar segura que todo esto que está ocurriendo es algo que Dios tiene en sus manos, que Dios en su poder, que nuestro Dios soberano planeó con un solo propósito. Y Dios nos dice, mira, vamos, les quisiera leer lo que dice Job capítulo 14, versículo 1, si lo quieren buscar en su Biblia, Job capítulo 14, versículo 1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, son muchas las ocasiones en las que, en este mundo vas a tener sinsabores. ¿Qué son sinsabores? Momentos difíciles, momentos que no sabe rico algo, que no te sabe nada bien. Job lo dice, Jeremías también lo dice, Jeremías capítulo 20, versículo 18 dice, ¿por qué salí del vientre solo para ver dolor y penas? ¿Para terminar mi vida cubierto de vergüenza? Así se expresó Jeremías y no una vez. Jeremías, sabemos, es un profeta que sufría todo el pecado que veía a su alrededor, todo lo que estaba ocurriendo y se lamentó muchas ocasiones. Llegó un día en el que Jesús le dijo, Jeremías, en el que Dios, perdón, le dijo, Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil, ya te enredaste con este mundo. ¿Sabes qué, Jeremías? Tienes que recordar lo que yo te he dicho, recordar las palabras que yo he hablado a tu corazón. Entonces Dios sabiendo la cantidad de sinsabores, la cantidad de veces en las que vamos a renegar inclusive de Dios, de lo que Dios está trabajando en nuestra vida, de la forma en la que Dios está obrando en nuestro corazón, nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal, basta a cada día su propio mal, un día a la vez, un día a la vez cumpliendo lo que Dios te dijo que hicieras. Mira, quizás al inicio de la pandemia, de todo esto que estamos atravesando o de cualquier situación difícil que tú estés atravesando, pudiste haber pasado por diferentes etapas, ¿no? La etapa a lo mejor de la tristeza, la etapa de la frustración, la etapa de la amargura, del dolor, del desconcierto, pero estamos viviendo ya una etapa en la que Dios te dice, mira, tú no puedes seguir sufriendo por lo que estás viviendo, ya no. Ya tienes que entender que todo esto, por doloroso que parezca, es algo que Dios planea para tu beneficio, para poder esculpir tu carácter, para poder esculpir tu espíritu aún, tu manera de actuar y puedas ser transformado de acuerdo a la imagen de Cristo, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Dios, tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, o sea, esto que está pasando no te pasa solo a ti, ni esto que pasa es algo que nada más ocurrió esta ocasión en la historia, no, en el mundo tendréis aflicción, nos dice Dios, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos capítulo 14, versículo 22, me encanta, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieron en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Por último, una última cita les quiero leer, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El consuelo, la misericordia, el amor, el abrazo de Dios, no se compara al abrazo de nadie en esta tierra. Y Dios te dice, te quiero amar, no se turbe vuestro corazón, no dejes que tu corazón se turbe. En esta palabra, no dejes que tu corazón se turbe. Vemos entonces que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de evitar, la capacidad de no permitir que nuestro ánimo se vea afectado por lo que nuestros ojos ven. Mira, te voy a decir la definición de lo que significa la angustia, la turbación. Viene del griego tarazo y significa agitación del alma, sacudir o agitar en exceso, extremo, esta palabra se traduce como confusión y a su vez se relaciona con la aflicción, se relaciona con la angustia y con el pánico. Cuando una persona está turbada, esta turbación abarca el corazón y del corazón se conecta con la mente y llega a confundirnos. Cuando una persona está turbada, esa turbación nos llena el corazón y del corazón se conecta con la mente, el alma implica la mente, las emociones y la voluntad y esto nos provoca confusión, esto nos hace no saber qué hacer, esto nos hace llegar a tener una mezcla de ideas que nos hacen dudar acerca de lo que Dios nos ha dicho. Lo vamos a ver más adelante, pero yo te quiero, quisiera regresar un poquito al punto en el que Dios nos dice no dejes que tu corazón se confunda, no permitas que tu corazón se turbe, no permitas que tu corazón se llene de angustia, no permitas que tu corazón se llene de pánico. Tú puedes hablar a tu alma, si se acuerdan del capítulo 103 de Salmos, cuando David le dice a su alma, bendice alma mía a Jehová. O sea, David se está hablando a sí mismo, David se está hablando a su alma y le dice, bendícela, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. David está hablando a su propia alma, David le está diciendo, mira, no importa lo que esté pasando, bendice alma mía a Jehová. La turbación llega directo al alma, entonces es momento de que tú le hables a tu alma y le digas, mira, no importa lo que está pasando, difícil momento, difícil tiempo, igualmente el tiempo en el que se encontraban estos discípulos, nosotros estamos en ese tiempo, nos encontramos en ese momento y Dios te dice, no, dejes, no lo permitas, háblale a tu alma, deténla, deténla, detén esas emociones que se van, se van, tu mente igual, se va, se va, se va, se va y entonces te llena de confusión, altera tus emociones y Dios te dice, sabes que se te está olvidando lo que Dios tiene que decirte, lo que Dios te ha dicho, perdón, lo que Dios te ha dicho se te ha olvidado. Voy a seguir. Jesús les estaba dando instrucciones a sus discípulos, Jesús les estaba enseñando lo cómo es que ellos tenían que actuar en este momento que estaban viviendo, pero no solamente para este momento, sino para lo que iban a vivir, porque iba a ser mucho peor que lo que se acababan de enterar, que en buena onda, tú lo sabes, no era nada comparado con lo que se venía, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después le dice, sabes, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué significa tener fe? Una fe tal que te lleve a recordar, leía yo el Salmo 103.3, dice, Salmo 103.1, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Continúa diciendo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 2 del capítulo 103 de Salmos. Nos angustiamos, nuestra alma se turba, nuestra alma se acongoja, nuestra alma se preocupa, precisamente porque nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos del carácter de Dios. Jesús declara, creéis en Dios, creed también en mí, porque el Padre y yo uno somos. En el versículo 7 al 11 lo vamos a estudiar más adelante, pero en este momento Dios le está diciendo a sus discípulos la fe que tú hayas puesto en Dios, que te llevó seguramente en seguir a un desconocido, porque cuando Jesús le dijo, déjalo que tienes y sígueme, Jesús era un desconocido, pero ellos tenían fe en Dios. Ellos sabían quién era Dios, el Dios de sus padres, lo cual les llevó a tener fe en Cristo, pero no relacionaban aún que eran uno mismo, que el Padre, que Dios y Jesús eran una misma persona. El único consuelo, el único refugio que puede hallar nuestra alma angustiada, nuestra alma atribulada, nuestra alma agitada, agitada de preocupaciones, de dolor, se encuentra en la persona de Cristo, se encuentra en el conocimiento de quien es Dios y se encuentra en el reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Repito el Salmo 103, versículo 2, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, porque Él es el que perdona, ha perdonado mis inequidades, ha sanado mis dolencias, ha rescatado del hoyo mi vida y todas estas obras que Dios hizo por mí, tienen que venir a mi memoria en el momento de la intranquilidad. O sea, yo no puedo permitir que mi mente se olvide de Dios, que mi mente se vaya, pero es precisamente lo que estaba ocurriendo en el corazón de los discípulos. Vamos a continuar estudiando, recuerden que estamos estudiando versículo por versículo y encontrando pues las verdades que Dios nos quiere enseñar. Versículo 2 dice así, En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira, no había entendido nunca este versículo, nunca lo había entendido, pero cuando lo leí, cuando lo estudié, me derritió, porque habla de casa, habla de hogar, habla de un hogar, habla del hogar de su padre y habla de amor, habla de amor, habla de la intención que Jesús tenía para que ese amor que él quería mostrar a sus discípulos pudiera ser eterno, pudiera ser disfrutado en la eternidad. Y Jesús le dice, voy pues a preparar un lugar para ti. Y no se refiere precisamente a hacer como una adecuación al lugar, a una adecuación en el cielo para que los discípulos pudieran habitar cómodamente. Quizás sí, pero se refiere específicamente a una cosa, y era a que los discípulos y nosotros estuviéramos listos para ese momento, para el lugar en donde se encuentra Dios, al cual de ninguna manera nosotros hubiésemos podido habitar si no fuera por Jesucristo y la expiación de nuestros pecados, por la obra hermosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, no solo Jesús dice, voy a ir a prepararte un hogar, voy a ir a prepararte un lugar que yo sé, dice, porque yo conozco a mi padre, que él y yo vamos a preparar juntos. Mira, yo quisiera poner un ejemplo, ¿no? Yo pienso en la casa de mis papás y pienso que me siento muy cómoda en ese lugar, que puedo llegar en cualquier momento, a cualquier hora, que mi papá me ha dado repuesto de la entrada de su casa como diez veces y la he perdido, pero sé que cuando yo llego puedo abrir el refrigerador y tomar lo que yo quiera. Es más, le puedo pedir a mi mamá que me prepare lo que yo le diga que haga y es un lugar en el que puedo acostarme en su cama y sentirme lo más tranquila y lo más cómoda aún, aunque tengo 20 años de no vivir con ellos. Y es un lugar que me proporciona comodidad, que me proporciona seguridad, no porque mi casa y mi hogar no lo sea, pero sé que es la casa de mis padres, sé que es la casa de mis padres, es mi hogar. Otro ejemplo, cuando viene un bebé, una mujer embarazada, que sabe que va a venir un bebito y que se pone a preparar a sus posibilidades, hay quien podrá hacer una recámara súper hermosa, hay quien podrá hacer solamente, pues no sé, acomodar un pequeño lugar al lado de su propia cama para que se duerma la bebé o el bebé. Siempre una madre está proveyendo aquello para que el bebé que viene esté cómodo, esté cómodo. Y Jesús está hablándonos precisamente de esa comodidad que trae la casa de su padre. Dice otra vez, en la casa de mi padre, muchas moradas, tenemos muchas habitaciones para todos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Tengo que ir a prepararte un lugar, pero ese lugar no puede ser habitado por ti en esta condición en la que tú te encuentras, de pecado. Por lo tanto, no solamente tengo que prepararte un lugar, también tengo que prepararte a ti para que tú estés listo y puedas pasar libremente esa casa. Qué hermoso, ¿no? Jesús pensando en la eternidad, Jesús pensando en estar para siempre conmigo. O sea, me resulta tan increíble, tan increíble que Jesús esté pensando en cómo va a estar conmigo siempre, en cómo se va a relacionar con su pueblo, con sus discípulos para siempre. Cómo nos tuvo que preparar, cómo nos aún está preparando un lugar en la eternidad para seguir el amor, para continuar con esa historia de amor que tiene con cada uno de nosotros. Sabes, a veces no se puede creer que Dios esté enamorado de ti. Enamorado es la palabra. Cautivado por tus ojos, cautivado por tus dientes, cautivado por ti. Imposible de creer. Cantares cuatro, hoy lo leí en la mañana y decía, ¡guau! O sea, qué palabras tan hermosas. De un esposo hacia una esposa. El libro de Cantares reflejando una historia de amor tan bella que podríamos pensarlo así debe de ser con el matrimonio, pero ¿sabes qué? No se está refiriendo a eso. Se refiere a la relación de Cristo con su iglesia, con nosotros, con nosotros. Y cuando lo vuelvas a leer, léelo con esa intención. ¿Cómo es que el padre, cómo es que el esposo se está refiriendo a la esposa? ¿Cómo es que Dios está… O sea, ¿cómo son las emociones de Dios hacia ti? Es hermoso ver cómo a pesar a un gran, pero muy gran y muy largo, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo reaccionamos, a pesar de lo que no hemos llegado a ser, el amor infinito de Dios, infinito de Dios, ya estaba planeando un lugar para que tú y yo pudiéramos habitar. Hermoso. Mira, hermoso de verdad que nos quedáramos meditando únicamente en este versículo, le prometo que cambiaría nuestra perspectiva respecto a Dios, a Dios para nosotros. Vamos a continuar estudiando. El versículo 3 dice, Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuatro promesas, entonces, podemos ver en estos dos versículos que Dios les hace a sus discípulos e igualmente nos lo hace a nosotros, ¿no? Cuatro promesas, una de ellas, Jesús está preparando un lugar eterno para habitar con nosotros, abrazándonos por la eternidad, ¿sí? Motivo de gozo, motivo de poder caminar alegremente, motivo de quitarnos toda dolencia, toda preocupación, toda angustia, toda turbación, todo acongojamiento del alma, ¿sí? Dios, Jesús está preparando un lugar eterno para habitar contigo. Otra promesa, Jesús nos está preparando, nos está preparando aún inclusive a través de las dificultades, escúchalo bien, para poder habitar en ese lugar junto con Él, porque es necesario que nosotros padezcamos muchas veces de los padecimientos que sufrió Jesucristo para poder habitar con Él en ese lugar hermoso que no tendrían tiempo para poder hablar de la Nueva Jerusalén y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Versículo, perdón, tercer promesa, tercer promesa, una, Jesús está preparando un lugar eterno para nosotros, dos, Jesús nos está preparando a ti y a mí para poder estar en ese lugar, tres, Jesús va a volver por nosotros, va a volver por nosotros y mira, hablando precisamente de Cantares, en el libro de Cantares lo podemos ver o en el libro de cuando habla de las viudas, perdón, de las vírgenes, que el novio se fue y se fue e iba a regresar para desposarlas, en Cantares también el novio se fue e iba a regresar para desposarlas y así era la tradición en ese entonces, el novio, o sea, estaba comprometida la novia, pero el novio partía para proveer lo suficiente y llegar al momento del casamiento, en ese entonces la mujer estaba preparándose, estaba alistándose para el momento en el cual llegaría el novio y estaría lista, lista para encontrarse con su amado y poder así llegar a la culminación de ese amor casándose y estando juntos, ¿no? La pregunta es, la pregunta que yo te quisiera hacer el día de hoy, realmente nosotros, nosotros como hijos de Dios, nosotros como discípulos de Jesucristo, nos estamos preparando para esa morada que Dios tiene preparada para nosotros porque esa tiene que ser nuestra esperanza que esto pequeño que estamos viviendo, que esto terrenal a lo cual nos estamos enfrentando, no es nada comparado con la gloria que nosotros tenemos por delante, no es nada, pero ¿en qué es que estamos invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo nuestro esfuerzo, invirtiendo nuestra atención, invirtiendo nuestro amor en esto que el orín corrompe? ¿qué es en lo que estás invirtiendo tu tiempo? Mira, me recuerdo perfecto en el libro de abrías en el Antiguo Testamento que Dios le dice siembras mucho y cosechas poco y lo que cosechas lo pones en un costal que tiene un hoyo abajo, es decir, todo se te sale por ese hoyo, ajá, y es que me quedo pensando porque no me acuerdo si es el libro de Abdias, búscalo, está entre los profetas menores, pero Dios le dice esa instrucción al pueblo, te estás preocupando tanto por tu casa artesonada, creo que sí es Abdias, a ver, me dejas, vamos a buscarlo, en el libro de Abdias, perdón, es en el libro de Ajeo, en el libro de Ajeo, en el capítulo uno, Dios les dice, te estás preocupando por tu casa, por tener arreglada tu casa, porque todo esté en su lugar y como debe de ser, y te has olvidado de mi casa, te has olvidado de darle al Señor lo que le corresponde, el libro de Ajeo es en continuación con el libro de Neemías, con el libro de Esdras, en que todo estaba derribado, en que todo estaba en ruinas, y entonces Ajeo les exhorta y les dice, preocúpate por la casa de Dios, preocúpate por lo que no se corrompe, preocúpate por lo único que permanece para siempre, y yo te pregunto, esa es la pregunta que yo quisiera hacerte, en la cual Dios quiere confrontar nuestro corazón, en qué es que estamos invirtiendo, en esto que vemos con nuestros ojos, o en lo que creemos que ocurrirá en la eternidad, porque si es que estamos caminando por fe, hacia lo que nuestros ojos no ven, si es que realmente estamos creyendo en lo que tenemos por delante, no viviríamos conforme a eso, viviríamos alcanzando, tratando de llegar ahí y de ser agradables, aceptos y de poder mirar a cara descubierta como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, que no alguien no tiene que taparse y decir ay perdón, perdón, no hice, ay perdón, perdón, no perdoné y Dios cuando te mire a los ojos con sus ojos de fuego y tú le digas tú me perdonaste y yo no perdoné, tú me diste y yo no di, para qué es que estamos viviendo, un pasaje hermoso que nos lleva a esta comprensión, a esta reflexión, dije tres promesas y son cuatro, número uno dije Jesús está preparando un lugar eterno para nosotros, número dos Jesús no se está preparando para ese lugar, tercer lugar Jesús va al volver por nosotros y cuarta promesa para que estemos siempre con él en donde él está para que siempre estén conmigo donde yo estoy dice el Señor para que estén siempre conmigo para siempre reinando con él por la eternidad una promesa hermosa que Dios nos hace mira te invito a que veamos Juan capítulo 17 versículo 24 el libro de Juan lo dice también en el capítulo 17 el versículo 24 dice padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Jesús se expresa en esa oración con su padre y le dice yo quiero que donde yo estoy el lugar que tu padre estás preparando para mí Jesucristo ellos estén conmigo quienes somos que vio en nosotros Jesucristo para amarnos con tal ansiedad con tal vehemencia para poder para que pueda anhelar no solamente estar aquí o sea la adoración que le podamos brindar en esta tierra sino por la eternidad por siempre tan especiales somos para él lo comprendes versículo 4 y versículo 5 dice 6 dice y sabéis a dónde voy y sabéis el camino o sea no le está preguntando y sabéis sabéis a dónde voy y sabéis o sea no tiene ningún signo de interrogación que significa que ellos que Jesús afirmaba tú sabes dónde voy tú sabes dónde voy tú sabes es el camino entonces Tomás le contesta señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino o sea Jesús le está diciendo esto es algo que yo ya te había dicho que ya iba a ocurrir vengo muchos días vengo por mucho tiempo diciéndote que esto iba a ocurrir que yo iba a ir al padre que yo estaba aquí cumpliendo lo que el padre me había dicho que hiciera que todo lo que yo hacía todas las palabras que yo decía toda la forma en la que yo me conducía era para que tú lograses comprender el carácter la forma la intención de Dios y así conocer al padre no pero te quiero decir esto mira cuando estamos turbados cuando estamos preocupados cuando estamos angustiados se nos olvida todo me acuerdo que cuando mi hija vale estaba chiquita muchas ocasiones llegamos a urgencias muchas ocasiones tuvimos que llevarla corriendo por una caída o por el estómago pero ya en urgencias bueno yo ya después ya hasta decía no quiero habitación de allá quiero de las que entre el aire porque realmente iba muy seguido pero lo que recuerdo perfectamente es que siempre al llegar a urgencias me preguntaban mis datos y yo no sabía nada o sea cuando 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 yo llegaba me bloqueaba y me dicen tu dirección su dirección y yo no me acuerdo o sea no sé vengo al rato ya decía eso me bloqueaba tanto ante tal impresión como venía mi hija enferma y no sabía decir nada mi esposo siempre entraba y decía él era el que siempre daba los datos porque yo estaba pasmada y eso nos pasa eso nos pasa cuando estamos atribulados tomás le dice no jesús no lo sabemos los discípulos no podían entender porque su angustia su preocupación no los dejaba recordar estaban absolutamente bloqueados a esas verdades que dios les había dicho y vamos a leer lo que dice el salmo 119 versículo 49 salmo 119 versículo 49 dios nos dice acuérdate acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado abacuc capítulo 2 versículo 2 dice algo hermoso dice así y Jehová me respondió y dijo escribe la visión mira escribe las palabras que dios ha hablado a tu corazón escríbelas toma un cuaderno toma nota de todos los remas las palabras específicas que dios ha dado a tu vida escríbelas que no se te olviden en momentos de turbación se nos olvida nos podemos bloquear lo mismo les ocurrió a los discípulos y le dice perdón continuó leyendo abacuc dice y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declara la en tablas para que corra el que le hiere en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá más el justo por su fe vivirá lo único que nos puede vivificar lo único que nos puede mantener de pie en esos momentos de turbación es recordar la promesa que Dios nos ha hecho es recordar la obra que Dios ha hecho por nosotros y las palabras que Dios nos ha hablado con claridad versículo 6 en medio de esta tempestad en medio de este momento difícil en medio de esta angustia en la que se encontraba los discípulos Jesús les dice la verdad de las verdades de sí de sí mismo más importantes que él reveló hubo 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 varios yo soy en la biblia hubo hubo varias ocasiones en donde Jesús se describe como la puerta como como la luz en esta ocasión él dice sabes que yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí esa o sea Dios le está diciendo esa es la esencia de la vida no existe una sola actitud que tú puedas tener no existe absolutamente nada que tú puedas hacer no existe ninguna obra lo suficientemente grande o lo suficientemente capaz que te pueda llevar al Padre sino es Jesucristo ahora Jesús dice muy claro no es que yo sepa la dirección o sea no es que yo sepa cómo tú tienes que llegar no es que yo voy a hablar y te voy a decir porque a veces pensamos y tú piensas como yo digo y si no le oigo y si no le entiendo por dónde es el camino no no entendamos esto él no te va a enseñar el camino él es el camino él dice a sí mismo yo soy el camino si tú me sigues a mí por torpe que seas no te vas no te vas a extraviar no te vas a extraviar yo no te voy a guiar hacia el camino que tú debes de seguir yo soy el camino dice Jesús yo soy la verdad la única verdad la única verdad que te puede llevar al Padre lo único que te puede hacer entender ante tantas mentiras que estamos viviendo ante tantas situaciones que no comprendemos ante tantas verdades que no conozco que desconozco ante toda la falsedad que muchas veces nos rodea podemos comprender una cosa es lo él es la única verdad la única verdad que puede traer tranquilidad a nuestra mente a nuestra alma turbada de emociones diferentes Jesús es el camino la verdad y la vida y la vida la vida eterna la vida completa la vida la vida misma lo único que a pesar de caminar en este mundo le puede dar sentido le puede dar realización le puede dar significado es Jesús mismo su vida viviendo en nuestra propia vida y dando fruto de vida de esa vida que proporciona que ofrece su presencia Jesús es el camino no el que nos guía al camino él es el camino él es el camino él es la verdad y él es la vida versículo 7 al versículo 11 versículo 7 al versículo 11 dice así si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto unas palabras yo lo leí y decía a ver otra vez otra vez si me conocieseis también a mi padre conoceríais entonces sabes que el problema y la clave de todo esta de toda la turbación de la falta de dirección de la confusión en nuestra mente respecto a las promesas que Dios le había hecho a sus discípulos o lo que Dios nos dice a mí a nosotros perdón y que nos olvidamos la clave de todo esto se encuentra en conocerle 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 significa comprobarlo ¿sí? por eso mencioné tanto el salmo 103 porque el salmo 103 nos habla de lo que él ya ha hecho o sea tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido y sabes tú ya conoces a Dios porque él ya se ha manifestado a tu vida él ha sido él ha estado presente en tu vida y dice así nuevamente si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta tanta ignorancia tanta ignorancia te das cuenta tanta falta de confianza que ya lo conocían versículo perdón versículo 9 Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre no crees que que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta sino que el padre que mora en mí en las de las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera créeme por las mismas obras porque tú tenías conocimiento de ese Dios que fue capaz de abrir el mar que fue capaz de dar agua de la roca que fue capaz de poner una columna de fuego que fue capaz de mandar maná del cielo que fue capaz de dar codornices porque ahora querían un poco de carne que fue capaz de mandar las plagas que fue capaz de liberar al pueblo de Egipto de la opresión que fue capaz de hacer todo ese tipo de cosas entonces ahora vemos en las obras de Jesús un hombre que fue capaz de alimentar más de 5 mil personas que fue capaz de caminar sobre las aguas que fue capaz de sanar a un hombre a mí muchos hombres que tenían fe en él que se le acercaron creyendo que él era capaz de poder hacerlo que fue capaz que fue capaz de resucitar a un Lázaro que fue capaz que pudo hacerlo le dice creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí y no lo puedes comprender entonces créeme por las obras que tú has visto créeme por las obras que tú has visto y mira yo te quiero decir cómo en medio en medio de este momento difícil volvemos al tiempo de la dificultad volvemos al tiempo de la confusión volvemos al tiempo de la turbación como seres humanos y me cuento de verdad que vamos a YouTube o vamos a un libro o vamos a donde vayas y buscas corazón preocupado qué hacer cuando no sé qué hacer angustiados y oprimidos ¿sí? y Dios te dice mira en este pasaje que estamos leyendo de los versículos 7 al versículo 11 Dios nos está dando doctrina pura doctrina pura y a veces le corremos ay no eso no lo entiendo ¿no? yo lo hago ay no si no lo entiendo o sea no pero sabes que la doctrina Dios está ahí estableciendo la doctrina de la trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo somos uno mismo entonces podemos entender que en ese momento de dificultad que en ese momento de angustia la única palabra que puede traer vida vida a nuestro cuerpo la única palabra que puede hacernos regresar al punto de partida es la palabra de Dios lo único lo único la teología el conocimiento de Dios el conocimiento de Dios y Dios mete ahí esta parte esta doctrina la mete en este lugar en donde está abrazando a los discípulos en donde los está como no te preocupes mira o sea en el mundo tendréis aflicción no te preocupes no permitas que tu corazón se turbe le dice sabes que entiende lo que yo he hecho por ti reconoce mis obras del pasado y cambia y regresa al presente y créeme que yo no cambio que yo soy el mismo que no hay variación en mí y que ese Dios que te libró en el pasado te va a volver a librar en el futuro créelo créelo por favor creámoslo no versículo 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre quiero decirte algo yo cuando lo leí dije yo siempre creí que nosotros entonces éramos capaces de levantar en fe digo nuestra fe lo puede hacer pero nosotros no podríamos hacer las mismas obras que Jesús hizo se refiere este pasaje específicamente a que la obra de Jesucristo culminada en la cruz del Calvario nos daría el poder nos daría la fuerza para poder hablar precisamente de él de su obra y entonces él actuaría por nosotros cumpliendo las obras las mayores obras que las que Jesús hizo por ejemplo cuando en hechos Pedro da sus discursos y se encontraban predicando diferentes apóstoles se convertían miles en momentos muchos más que los que se convirtieron cuando Jesús estuvo en la tierra predicándoles muchos más porque Jesús no había cumplido cumplido la ofrenda perfecta de ese sacrificio que vemos en el libro de Levítico y mucho más explicado a profundidad en Hebreos capítulo 9 ese cordero sin mancha traído y ofrecido como ofrenda en propiciación por nuestros pecados no había cumplido ese proceso de sacrificio de justificación por nuestros pecados pero dice muy claro pero después de la obra de Jesús mayores cosas podrás hacer porque el Espíritu Santo mora en ti y dice Hechos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos tú serás un discípulo un testigo de las obras de Jesucristo y mayores obras Dios se glorificará a través de ti porque tú has creído en la propiciación que Jesús hizo por tus pecados versículo 13 y versículo 14 dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si algo pidierais en mi nombre yo lo haré y si algo pidierais en mi nombre yo lo haré se refiere a lo que es parte de su carácter y su preciosa voluntad no se refiere a que es un abracadabra en el nombre de Jesús no se refiere a que cuando nosotros estamos cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuando tú estás expresando esas palabras estás recordando la obra de Jesús en la cruz del Calvario de la sangre de Cristo derramada por amor de Jesús por ti estás recordando el eterno el eterno acto de amor que hizo para salvarnos estás recordando que Él está preparando una morada para que tú puedas habitar con Él por la eternidad estás recordando que está intercediendo al Padre por tus pecados estás recordando que te ama incondicionalmente estás recordando que ninguna de tus obras puede acercarte al Padre si no es a través de Jesús si Él no es el que te cubre si Él no es el camino por el que tú tienes que pasar si Él no es tu verdad y si Él no te da vida qué pasaje tan hermoso nos tiene que llenar de gozo nos tiene que llenar de felicidad pensar que en el nombre de Jesús implica tanto que en el nombre de Jesús que su obra y su y su sacrificio nos nos complementa nos 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 da vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser realmente sus discípulos comprensivos de esa palabra que lo captemos realmente tal cual Él lo expresó que podamos discernirlo que puedas tú comprender con claridad quién es que podamos entender su obra que podamos entender su carácter su gran amor incomparable incomprensible para nuestra inteligencia y que realmente podamos comprender que Jesús con su muerte con ese sacrificio nos prepara para habitar para siempre con Él nos preparó no solamente está preparando un lugar allá nos está preparando a ti y a mí a través de las aflicciones a través de la turbación pero no dejes que tu corazón se turbe no dejes que tu corazón se turbe háblale a tu alma háblale a tu corazón vamos a orar vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor gracias por este tiempo Padre gracias por tus palabras Señor que mi corazón turbado no se olvide de ninguna de las promesas que tú has hablado a mi vida que mi corazón Señor no se no se olvide Señor no se perturbe no se confunda Señor entre tantas voces que a veces escuchamos Padre te suplicamos Señor que tú nos hagas recordar cada una de las promesas que tú has hablado a nuestro corazón la promesa continúa nos dices Padre nos dices la promesa continúa aunque tardare aunque tardare por un tiempo Padre bendito te amamos Jesús te amamos gracias por esa morada que preparas con tanto amor para nosotros te suplicamos Señor que nos enseñes a quitar nuestra mirada de esto pequeño que nos hagas comprender Señor que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra que vamos de paso Señor de paso Señor que pongamos nuestra mirada en lo eterno Señor viendo al invisible creyendo que harás creyendo que lo cumplirás en el nombre de Jesús te glorificamos te amamos profundamente gracias en el nombre en el nombre de Cristo Cristo Jesús te bendecimos amén y amén muchas gracias por haber por haberte conectado te pedimos que que lo sigas haciendo te pedimos que sigas fiel a la palabra que Dios te ha dado que sigas fiel en la fe a la cual Dios te ha llamado que tengas mucha paz que puedas compartir lo que recibes a las personas que tú sabes que tienen necesidad que Dios te guarde recuerda seguimos siendo iglesia y estamos muy felices de ser tu casa que Dios te bendiga bye